El cuerpo le respondía, no hay nada que hacerle, el cuerpo... La naturaleza es así, el muchacho arriba, otro... Chiquen, no se enganchen con gente así, por favor. Y las chicas, hay dos enganchadas. Pero, Romy, tenés la apertura de este bloque. ¿Qué te pasa cuando lo ves ahí? ¿Te das celos? A mí un poco me gusta, Alex. De verdad, estamos hablando de verdad, de verdad. Yo lucho contra eso, porque soy una persona que tiene un título universitario, todo, y la verdad que digo, ¿por qué me pasa esto? Pero me pasa. Te gusta. Yo quisiera que de estas dos se quede con Majo. A mí me gusta más, me parece más real, me parece que hay un poco más de amor ahí. ¿A vos te gusta más, Rodri, te gusta más o Melody? Yo la banco 100% a Melody. O sea, Majo se la lleva y trae. Majo juega y lo histeriquea. Melody le habla de verdad, a Melody va, va de verdad. La pregunta es, ¿qué le calienta a Majo? ¿Si le calienta a Alex o le calienta sacarle a alguien a Melody? Porque para mí ahí es mala tensión. Chicos, es como cuando te vas de vacaciones con un grupo de gente y uno te tiene que gustar o una te tiene que gustar de ese grupo, pero jamás te gustaría esa persona. Pero yo no creo... Yo no creo que Melody tenga problemas con que esté con la apertura mental que tiene Melody. Para mí sí, chicos, lo estamos viendo, le dice tóxico, realmente. Para mí es el juego. Se la vio enojada, ¿no? No, pero por cómo lo encara Alex al tema. Alex como que busca darle... Para mí Alex es el que busca darle celos, digamos, con la situación. Yo creo que no busca nada. Yo creo que él es... O sea, esto que hablábamos de no le entran las balas, bueno, yo creo que a Alex es así. O sea, él está por encima del juego. Puede gustar caer bien o caer mal, obviamente. Él está por encima del juego y es como tiene ganas de ir con una, va con una. Tiene ganas de ir con otra, va con la otra. Yo creo que el sexo... Yo creo que el sexo y las emociones son el talón de Aquiles de Alex. Claro, yo no lo puedo manejar. O sea, me parece que él puede ser muy canchero, muy reality para todo lo que tiene que ver con lo vincular, pero en la instancia de que alguien verdaderamente guste de él y que a él se le mueva algo, no es algo que él pueda manejar estratégicamente. No, es una persona... Nada de eso es estrategia. No, porque para mí es una persona totalmente vulnerada que lo único que está buscando en la vida es que alguien lo quiera. ¡Ay, es realista lo que decís! ¡Y acá está la Romy para eso!